¿Qué pasa cuando la esclerosis múltiple progresa? ¿Qué pasa cuando la esclerosis múltiple progresa? ¿Qué pasa cuando la esclerosis múltiple progresa? ¿Qué pasa cuando la esclerosis múltiple progresa múltiple progresa múltiple progresa múltiple progresa? ¿Qué pasa cuando la esclerosis múltiple progresa 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 múltiple pro primero de todo una introducción a los diferentes tipos de esclerosis múltiple, la forma remitente recurrente, secundariamente progresiva, primariamente progresiva y un pequeño subgrupo de las primariamente progresivas que son las progresivas recurrentes. Vamos a centrarnos en la enfermedad progresiva que es de lo que ves a este espacio de diálogo y vamos a ver las dos posibilidades de enfermedades progresivas que nos encontramos. Las progresivas primarias, aquellos pacientes que acumulan progresión de la discapacidad desde el inicio de su enfermedad y las progresivas secundarias, aquellos casos de un acúmulo progresivo de discapacidad después de un curso inicial en brotes, pacientes con formas recurrentes remitentes que en el curso evolutivo acaban entrando en una fase progresiva. Tanto las progresivas primarias como las progresivas secundarias podrán presentarse de forma activa o no activa y con progresión o sin progresión. ¿Qué implica esto? Hablamos de activas o no activas en función de que el paciente siga teniendo o no brotes, es decir, episodios de disfunción neurológica aguda que aunque presenten progresión pueden seguir estando presentes y habrá momentos en los que la enfermedad claramente está progresando pero otros momentos en los que la enfermedad esté estable, el paciente no siga acumulando discapacidad, etapas pues de estabilidad clínica. Cualquiera de ellas las diferenciaremos en activas o no activas en función de la presencia de brotes o actividad en resonancia y con progresión o sin progresión en función de que en ese momento estén acumulando o no discapacidad. Otra diapositiva más para hablar de los tipos de esclerosis múltiple, las formas en brotes recurrentes remutentes, el 85% de los pacientes debutan de esta manera. Formas primariamente progresivas, el 15% de nuestros pacientes tienen un comienzo de esta manera, con una progresión desde el inicio de la enfermedad. Y un subgrupo de los pacientes que debutan con formas recurrentes remutentes acabarán pasando a formas secundarias progresivas. Se calcula que el 50% de los pacientes a los 10 años pueden entrar en estas fases de la enfermedad y el 90% a los 25 años. Esto sería si la enfermedad evolucionara de forma natural, si no hiciéramos nada para evitar esta conversión a las fases secundarias progresivas. Los tratamientos modificadores de la enfermedad, desde que en los mediados de los años 90 se introdujeron los interferones y después han ido apareciendo diferentes moléculas, han hecho que este curso evolutivo cambie y afortunadamente estos porcentajes se han reducido significativamente. A mayor tiempo de evolución, mayor probabilidad de acabar entrando en una fase secundariamente progresiva. Lo que acaba de decir, sin fármacos modificadores de la enfermedad, a los 10 años el 50% ha podido entrar en estas fases progresivas y se han pasado 25 hasta el 90%. Bueno, ¿y qué factores o signos o claves nos ayudan a diagnosticar la esclerosis múltiple secundariamente progresiva lo antes posible? Bueno, como queda dicho, a mayor duración de la enfermedad, mayor riesgo de entrar en estas fases. Pero hay otros factores presentes muchos ya desde el inicio de la enfermedad que nos hacen estar ojo a vizor. Ese paciente tiene más posibilidades de poder evolucionar a fases secundariamente progresivas. Vamos a actuar lo antes posible, vamos a instaurar tratamiento modificador para intentar evitar, mitigar o disminuir la probabilidad del avance a estas fases progresivas. ¿Y qué factores son esos? Pues el de buzo a una edad más avanzada, el ser varón, poco tiempo entre los primeros brotes, es decir, que los primeros brotes ocurran de forma muy seguida, no haya una recuperación completa, debutar con síntomas motores, que haya carga lesional sobre todo a nivel infratentorial en el tronco encéfalo o en la médula, la presencia de atrofia ya desde fases iniciales, el tabaquismo, los niveles bajos de vitamina D. Son factores que pueden predisponer o incrementar el riesgo de que el paciente avance a una fase secundariamente progresiva. En la enfermedad existen dos claros componentes, un componente de inflamación y un componente de neurodegeneración. En la primera fase de la enfermedad, en la enfermedad recurrente, lo que predomina es la inflamación. El paciente va a tener brotes, va a tener cambios en la resonancia, lesiones nuevas o activas, captantes de gadolinio y cuando la enfermedad va progresando y va convirtiéndose en una esclerosis múltiple secundariamente progresiva, lo que prima es el componente neurodegenerativo. ¿Esto qué implica? Pues acúmulo de discapacidad. Puede seguir presente algo de componente inflamatorio, el paciente puede seguir teniendo algún brote y algún cambio en la resonancia, pero lo que predomina es la neurodegeneración, que va a redundar, como digo, en un acúmulo progresivo de discapacidad. La variabilidad de los signos de progresión es muy variable de unos pacientes a otros. Esto junto a que, para confirmar que el paciente ha comenzado una fase secundaria permanente progresiva, pues hay que confirmarlo en el tiempo, hay que esperar a que el paciente vaya acumulando esa capacidad independiente de los brotes, pues hace que a veces el diagnóstico sea complicado o no tan precoz como nos gustaría. No obstante, se están desarrollando herramientas para poder identificar el paso a estas fases de la enfermedad de forma más temprana, de forma más precoz. ¿Y qué herramientas son estas o qué datos nos ayudan en el diagnóstico? Bueno, hay algoritmos que nos ayudan, por ejemplo, la escala EDSS, una escala que pasamos habitualmente en las consultas y que identifica con una puntuación del 0 al 10, según las secuelas que tiene el paciente, pues a puntuaciones más elevadas en esta escala, mayor riesgo de estar entrando en estas fases de la enfermedad. También marcadores a nivel de resonancia, como la atrofia, otros en sangre y en líquido de salorraquidio, algunos de los que no disponemos todavía en práctica clínica, pero que estamos deseando de contar con ellos porque nos ayudarán en el diagnóstico. Y luego herramientas para los profesionales, como el ProDiscash y otras herramientas para los pacientes, como el cuestionario 2M. Como acabo de decir, la esclerosis múltiple secundariamente progresiva se caracteriza por un empeoramiento de discapacidad, pero que los síntomas que puede haber son muy variables o muy diferentes de unos pacientes a otros. No es raro que los cambios en la cognición, la memoria y las habilidades en el lenguaje, las habilidades verbales, se manifiesten incluso antes que los cambios físicos. Vamos a encontrar alteraciones cognitivas, por tanto, dificultades para caminar, caídas, fatiga, dolor neuropático, depresión, síntomas que por supuesto pueden estar presentes en fases remitentes recurrentes, en fases más precoces de la enfermedad, pero que de una forma más ostensible, más notoria, pueden estar presentes cuando el paciente está entrando o ya ha entrado en una fase secundariamente progresiva. Limitaciones funcionales. El paciente puede tener dificultades para caminar, incluso necesitar la ayuda de bastones o muletas para hacerlo. Impacto en la capacidad cognitiva. Aunque sea de forma leve, el 80% de los pacientes con formas progresivas pueden tener alguna alteración de la esfera cognitiva. Van a presentar depresión, dolor neuropático, fatiga, incontinencia urinaria, síntomas que llamamos invisibles porque a veces pasan más desespercibidos, el paciente no relaciona con la enfermedad o los neurólogos no estamos lo suficientemente atentos como para captarlos. Emperamientos de la capacidad visual y también de la función de extremidades superiores. No solo hay dificultades para caminar, sino que las manos pueden estar más torpes, pérdida de habilidad para la motricidad más fina o directamente pérdida de fuerza a nivel de las extremidades superiores. Y esto conlleva un impacto en la vida diaria del paciente. Una merma de la capacidad cognitiva, de la capacidad física y esto redunda en la calidad de vida del paciente. En los cuestionados de calidad de vida, el paciente con formas secundariamente progresivas, pues tiene unas puntuaciones peores que el paciente en formas recurrentes remutentes. Y, por supuesto, un impacto también en la salud, en la vida cotidiana, mayores tasas de hospitalización, problemas laborales, mayor tasa de desempleo, pérdida de actividad. Y establecer el diagnóstico, aparte de la complicidad que puede tener, por lo que comentaba, de la variabilidad en los síntomas en estas fases de la enfermedad, la necesidad de esperar un tiempo a que se confirme ese avance de la progresión, pues también entraña dificultades a la hora de comunicar el diagnóstico. Hace falta la suficiente empatía y el suficiente tiempo para dar esta noticia al paciente y ser capaz de afrontar la relación del paciente ante este diagnóstico. A veces no contamos con las herramientas psicológicas para hacer frente a esa situación difícil, que es aceptar el paso a una fase secundariamente progresivo. Y la carga emocional también para los cuidadores, que muchas veces se sienten totalmente limitados, incluso abandonados o poco ayudados en esta labor que se les encomienda. Y, bueno, a modo de conclusión, me gustaría señalar lo que ya conocemos, la esclerosis múltiple recurrente remutente. Las formas de inicio en brotes pueden llegar a evolucionar a formas secundariamente progresivas. La probabilidad de entrar en estas fases se correlaciona con el tiempo desde el inicio de la enfermedad. Existen factores de un mayor riesgo de progresión, ya desde el inicio, aunque el pronóstico es difícil de establecerlo. Sí que hay factores en el paciente que nos hacen prever un mayor riesgo de progresión. Vamos a actuar lo antes posible, vamos a instalar tratamiento en las formas en brotes lo antes posible para intentar evitar o mitigar este riesgo de conversión. El diagnóstico no cabe duda que es complejo, pero por fortuna cada vez contamos con más herramientas para facilitar este diagnóstico. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctora Galán, por esta fantástica exposición que yo creo que nos aporta mucha información para comprender mejor la progresión de la esclerosis múltiple. Y ahora pasamos a las preguntas, que tengo el iPad lleno de preguntas. Os informo desde ya que este encuentro se está grabando y que se podrá ver posteriormente en el canal de YouTube de Novartis. Y las preguntas a las que no podamos dar respuesta se intentará dar respuesta también desde el propio canal de YouTube de Novartis, repito. Y vamos con la primera pregunta. ¿Se trata de una enfermedad distinta? Es buena pregunta, ¿verdad? Es muy buena pregunta. Bueno, se trata de una fase diferente de la enfermedad. Como he comentado, hay dos grandes componentes en la esclerosis múltiple, el componente inflamatorio y el componente neurodegenerativo. Ambos van a estar presentes en la enfermedad en cualquiera de los momentos evolutivos, pero claramente en la fase en brotes recurrente remitente el que prima es el componente inflamatorio. En las fases secundarias progresivas el que prima es el componente neurodegenerativo. Es la misma enfermedad, pero con una carga diferente de la neurodegeneración y la inflamación, lo que implica un curso diferente, unas manifestaciones diferentes. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es posible que de un día para otro una esclerosis múltiple remitente-recidivante se convierta en secundaria progresiva? Además, insiste, de un día para otro. Lo pone dos veces. No es de un día para otro. Es un proceso mucho más largo. Y de hecho, por eso necesitamos tiempo para poder diagnosticar. Porque el avance de la enfermedad tiene un curso mucho más crónico, más larvado. Y no un día me he levantado con una esclerosis múltiple recurrente remitente y al día siguiente estoy en una fase secundariamente progresiva. Pero poco a poco iré perdiendo ese componente inflamatorio e iré aprimando el componente neurodegenerativo. No es de un día para otro. Tienes un proceso a lo largo de años. Por eso es fundamental reconocer la progresión que decíamos y insistías en la presentación. Otra pregunta. Tengo esclerosis múltiple progresiva. Soy dependiente después de nueve años del diagnóstico. ¿Qué tratamientos hay en estudio? Están hablando varias personas de lo mismo. ¿Qué tratamientos hay en estudio para personas con afectación grave de la enfermedad? No podemos hablar de fármacos, pero podemos hablar de tratamientos. Eso es. Bueno, afortunadamente, hace muy poquito, contamos con una nueva molécula, Siponimod, para pacientes con formas secundariamente progresivas que mantienen actividad en forma de brotes o en resonancia, lesiones nuevas, aumentadas de tamaño o captantes de gadolinio. Y es la buena noticia que tenemos en este momento para pacientes con formas secundariamente progresivas que mantienen actividad. Esa nueva molécula, Siponimod, que estamos de estreno. Es un momento esperanzador también, ¿no? Hay que dar buenas noticias también de vez en cuando. Otra pregunta. Tengo esclerosis múltiple, pero no me puedo hacer resonancias magnéticas debido a que tengo un clip en la cabeza por una operación. ¿Hay algún tipo de prueba control para saber la evolución de mi M? ¿Hay alguna prueba objetiva, diagnóstica? Es verdad que los neurólogos necesitamos la resonancia. Es una herramienta muy valiosa para nosotros. Pero bueno, algún caso se da en el que, por el motivo que sea, no es posible hacerla. La exploración física nos es de gran ayuda y no puede faltar en ninguna consulta de esclerosis múltiple. Pero además, contamos con otros recursos, como pueden ser marcadores también de sangre o líquido de zoolarquidio, por ejemplo, los neurofilamentos. Otros recursos, por ejemplo, a nivel oftalmológico, como es la OCT. Herramientas que sí que son compatibles con algún tipo de artilugio metálico a nivel craneal, que no nos permitiría la resonancia, pero sí. Nos quedamos un poco pobres cuando falta la resonancia, pero tenemos otros recursos. Hay otras alternativas. Nos preguntan también, me gustaría saber cuáles son los signos y síntomas más relevantes para sospechar que una persona diagnosticada en edad madura 45-55 y sin mucha evolución radiológica está evolucionando a progresiva. Has explicado antes en la presentación también, pero... Las manifestaciones son muy variables y no se puede hablar de unos síntomas patognomónicos de entrada en una fase secundariamente progresiva. Ojalá, o sea, sería mucho más fácil, pero no ocurre así. Muchos síntomas son comunes a la fase inicial, remitente recurrente, pero sí que predominan cuando el paciente está entrando en una fase progresiva. Esos problemas cognitivos, los problemas ya para deambular, los problemas de esfínteres, una mayor carga de fatiga, depresión, dolor neuropático, son síntomas que cuando se agudizan o recrudecen nos pueden hacer sospechar que algo está pasando, un cambio se está produciendo en la enfermedad. Muy bien. Esta pregunta, pregunta del millón. ¿Qué podemos hacer para que no progrese la esclerosis múltiple? Pues es la pregunta del millón. Lo que podemos hacer y estamos haciendo es tratar de forma precoz, nada más diagnosticar al paciente con esclerosis múltiple, remitente recurrente, instaurar tratamiento de la forma más precoz posible. Queda totalmente demostrado que la introducción de fármacos modificadores del curso de la enfermedad ha redundado en un menor porcentaje de pacientes que conviertan a formas secundariamente progresivas. Eso es lo que podemos hacer y estamos haciendo en nuestras consultas. Doctora, ¿qué nos puedes contar de Me Interesa Pro? El estudio de expectativas y necesidades de la comunidad de pacientes en torno a las fases progresivas. Bueno, una buena herramienta para pacientes, encuestas, que bueno, os recomiendo que preguntéis a vuestros neurólogos. Ha instaurado en diferentes centros y es una herramienta que rellena al paciente y que nos puede ayudar a los profesionales a acercarnos a esos síntomas que nos pueden orientar a que el paciente ha podido entrar en una fase progresiva. Así que preguntad a vuestros neurólogos y os ayudarán a, bueno, os dirán si podéis o está en el centro disponible este tipo de encuestas. Que es fundamental también lo que decimos todo el rato, ¿no? Para reconocer la progresión, que ayuda al paciente para poder hacerlo. Otra pregunta, además habías estado hablando de eso, doctora Galán. ¿Es importante abordar la enfermedad secundaria progresiva de forma temprana? Está claro, ¿no? Es importantísimo abordar la enfermedad de forma temprana desde que diagnosticamos. Una vez que ha entrado en fase, o sea, diagnosticar la forma secundariamente progresiva nos va a permitir retirar fármacos que en ese momento a lo mejor ya no están aportando nada y son más los efectos adversos que los beneficios. Nos va a permitir estar pendiente de síntomas que si no a lo mejor nos pasan más desapercibidos o que no valoramos tanto. Y vamos a estar muy pendientes de ellos porque cuando el paciente entra en esas fases de la enfermedad hay más posibilidad de que desarrolle problemas cognitivos, desfínteres. Por tanto, que duda cabe que es importante tener ese diagnóstico de la forma más temprana posible. Bueno, tenemos un montón de preguntas, pero por cumplir con el horario, muchísimas gracias, doctora Galán. Ha sido un verdadero placer por esta presentación, por estar aquí, por toda la claridad que nos ha dado de la esclerosis múltiple progresiva y hasta otra. Seguimos con la agenda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.